Hola que tal, bienvenidos, en esta ocasión vamos a seguir con el periférico de la Flash pero vamos a usar o hacer unas funcionalidades un poco más complicadas ya en los videos anteriores hicimos todas las APIs que se necesitan para las funcionalidades normales como escritura, borrado, la espera, si está ocupado el controlador todas esas funcionalidades ya hemos hecho y ya las hemos encapsulado en una funcionalidad cada una de ellas hay una función en C ahora el siguiente paso es crear ya un poco más compleja esta funcionalidad para nosotros utilizarla de una forma más sencilla como un ejemplo, quiero escribir a una dirección de memoria, la Flash pues entonces hay que crear una funcionalidad que simplemente le mandemos la dirección de memoria y el dato para escribirlo, sería un punto también podríamos borrar segmentos en específico, a lo mejor un bloque en específico y todas estas situaciones es la que vamos a estar creando en los siguientes videos es un tanto complejo el desarrollo de estas funcionalidades van a ver que vamos a ocupar lo que sería la memoria del sistema o HIP o memoria entre comillas dinámica donde podemos reservarla y después liberarla para que otro proceso lo utilice entonces lo primero que vamos a hacer es crear las funcionalidades del borrado del borrado de las situaciones como el borrado del segmento el borrado de toda la Flash principal el borrado de toda la memoria Flash en general o segmento ya sea por dirección o el segmento por posición tanto de la sección de main como la sección de información y vamos a ver si podemos hacer el borrado que no creo por bloques eso va a ser un tanto más complejo pero por lo menos, por lo menos esto que les acabo de comentar vamos a seguir con eso pues ya tenemos nuestra, en el código ya tenemos nuestra funcionalidad de la Flash ya tenemos lo que tenemos en drivers, pues todos los drivers básicos necesarios para poder empezar a trabajar ya creamos estos drivers en RAM y en Flash entonces ya dependiendo de nuestra última implementación pues ya elegiremos cuál de estos utilizar entonces primeramente pues vamos a ello vamos a crear, tenemos aquí una carpeta llamada app como de aplicación, como un nivel más arriba del sistema entonces primeramente pues vamos a hacer una funcionalidad primera ya tenemos el source y es header la primera funcionalidad que vamos a implementar va a ser el init, Flash init ok, ¿por qué el Flash init? bien, este Flash init lo que nos va a ayudar a crear automáticamente es poder tener la frecuencia de trabajo necesaria para la Flash recordemos que la Flash tiene un rango de frecuencias en la que está trabajando creo entre 200 y tantos kilohertz hasta 400 y tantos kilohertz entonces esa dirección de memoria específicas pues es la que, bueno, el rango de frecuencias específicas es la que tenemos nosotros que cumplir para que podamos tener un buen comportamiento de la Flash entonces estaba pensado también poder involucrar al DMA pero eso lo haremos después el DMA lo vamos a tener que involucrar para no queremos escribir pero vamos a ver si vale la pena realmente utilizar un canal del DMA para hacer esta situación ok entonces vamos a ello bien, en el Flash init voy a copiar lo que ya tenemos anteriormente en el Flash init pues voy a pegar algo ¿qué vamos a inicializar en la Flash? bien, en la Flash vamos a regresar un Void vamos a regresar un Void y vamos a ponerle init tal cual esa es la funcionalidad ¿y qué va a recibir? bueno, va a recibir lo que sería el Flash-EnClock es un parámetro que tiene que recibir la Flash para inicializar recordemos que la Flash puede trabajar en el ACLK el SMSLK y el MSLK ok entonces inicializando esto de hecho voy a voy a ponerle aquí un Flash y un bajo en status ok aquí sí mejor regresamos un status ¿saben por qué? porque puede ser que si yo ingreso por error el reloj del ACLK pues nunca voy a alcanzar y si está en baja frecuencia nunca voy a alcanzar las frecuencias para la Flash entonces nunca voy a poder utilizarla por lo tanto el status va a estar en error ok entonces aquí este se llamará endClockSourceArc ¿qué otro parámetro tendríamos que inicializar? creo que es todo realmente no necesitamos más esto es la funcionalidad de los procesos este es el que vamos a inicializar con el init y de acá pues exactamente no hay nada más que poner entonces perfecto voy a copiar la implementación de la frecuencia por acá lo voy a poner en el init y voy a poner aquí init le voy a cambiar su header padre voy a incorporar o voy a incluir todo el periférico de clock esto es porque voy a poder utilizar todas las funcionalidades es necesario que las utilice entonces ¿cuál es lo que voy a hacer? bueno primeramente voy a voy a copiar el prototipo que acabo de crear y lo voy a poner acá ¿no? ese va a ser el prototipo voy a revisar un status entonces voy a crear una variable local que se llame status y que inicie en flash guión bajo en error ¿ok? vamos a ver si inicializa en esto o inicializa en otro valor pero realmente en error ¿no? ¿qué más? el getInterval este no lo necesito pero si ocupo regresar si ocupo obtener el clock ¿ok? de mi frecuencia a ver vamos a ponerle aquí vamos a hacer lo siguiente getFrequency de la señal ¿no? entonces mi valor de inicio de mi frecuencia vamos paso a paso ¿no? mi valor de inicio de mi frecuencia al cual yo quiero asignar va a ser ACLK MSLK y SMSLK ¿no? entonces voy a tener un switch por aquí un switch indicando cada uno de estos valores ¿ok? voy a tener un default que va a tener un break ¿ok? vamos a ponerle un break vamos a ponerle aquí el caso donde sea ACLK MSLK y SMSLK y SMSLK aquí le ponemos un break y hacemos esos casos tres casos más SMSLK si es el 1 no el MSLK es el 1 y el SMSLK es el 3 ¿ok? bien ¿qué va a pasar aquí? primeramente voy a obtener la frecuencia del sistema en cada uno de estos valores donde le voy a poner el ACLK en este punto el MSLK en este otro punto y el SMSLK en este otro punto ¿ok? obtengo primeramente la frecuencia del reloj bien voy a crear también una variable una estructura una numeración que sea wind que será 32-t llamada PU32 frec ranges ¿no? entonces estas son las frecuencias o los rangos de frecuencia que voy a poder aceptar ¿cómo las obtengo? pues si nos vamos a la memoria flash a su a su hoja de datos recordemos que hay una sección que me dice de cuánto a cuánto debe de ser el rango de frecuencias que sería de 257 el mínimo 257 mil ¿ok? y el máximo 476 mil ¿ok? ahí está ese sería el máximo este es el rango que de frecuencias que yo voy a estar utilizando o necesitando tener o sea el valor que yo tenga que obtener en mi flash debe de estar entre este valor y este otro valor ¿ok? entonces primeramente usamos eso y esto van a ser constantes son consts valores constantes perfecto entonces primeramente aquí checo si mi frecuencia del sistema es mayor o igual a mi rango que está aquí a mi rango si es mayor o igual al rango es cero y si es menor e igual ajá y si es menor o igual a mi rango máximo ¿ok? a mi rango máximo excelente de hecho aquí frec va a empezar en cero entonces esto yo creo que lo puedo sacar de aquí lo voy a poner por acá este que sería esto también ya se va y bien 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 ok aquí el primer punto es este vamos a poner en el periodo frecuencia ok vamos a ver si el sistema ajá aquí ese también se va yo me falto aquí aquí me falto este cuanto y este punto ahí estamos ok si si el sistema la frecuencia del sistema es mayor a al valor inicial y es menor o igual a la última frecuencia está bien pero recordemos que esta frecuencia se puede dividir entonces realmente el primer check que tenemos que realizar es si es mayor a la frecuencia inicial ok a la mínima frecuencia ¿por qué hago esto? porque recordemos que el aclk puede ser de baja frecuencia y si es de baja frecuencia pues esta condición no se va a cumplir y no ocupo hacer nada más si cualquiera de estos tres relojes es mayor a la frecuencia mínima necesaria pues entonces si puedo empezar a obtener o buscar el valor correcto ok entonces aquí vamos a hacer un while vamos a tener un contador este tin 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 vamos a poner un contador mientras que la frecuencia del sistema si esto es real entonces el registro de frecuencia va a ser igual al registro de sistema perfecto entonces inicia el valor inicial es la frecuencia de nuestro sistema y tenemos que alcanzar un rango mayor bueno intermedio entre este punto y este punto ok encontrando este punto o sea una frecuencia mayor a este y menor a este ahí nos podemos quedar no importa a lo mejor quisiéramos optimizarlo a la máxima frecuencia que sería esta que sería lo ideal entonces yo creo que si lo podemos hacer entonces vamos a empezar con el algoritmo ok entonces tenemos un registro básico o aquí este primario que va a ser la frecuencia de registro que va a ser igual a la frecuencia del este del sistema entonces esto va a ser va a estar adentro del while ok entonces el while va a ser mientras que ok aquí empieza este entonces es un do sería un do while mejor un do while aquí lo quitamos mientras que la frecuencia el registro de frecuencia sea mayor 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 a la frecuencia el rango número 1 ok el rango número 1 ahí está que está diciendo esto pues primeramente bueno y aquí tenemos que tener un contador cierto vamos a poner aquí un count este ya no este ya no va tampoco ya no va el interval tampoco va pero el interval le voy a poner count frec ahí está un contador y el de 8 bits ok aquí ponemos 8 bits y aquí ponemos 8 bits ok vamos a hacer lo siguiente fíjense frec este está de más ahí estamos ahí vamos ahí vamos poco a poco nosotros vamos a tener un contador el contador va a iniciar en 1 ok el contador va a iniciar en 1 este contador va a ser el que se va a dividir voy a dividir la frecuencia el registro de frecuencia lo voy a dividir sobre el contador ok y al final el contador va a aumentar en 1 ¿qué estamos haciendo aquí? primera iteración ok la frecuencia del sistema es mayor a mi frecuencia mínima ok si es mayor estamos todo bien hasta el momento entonces tenemos que empezar a dividir la frecuencia del sistema ok recordemos que el registro CTL2 tiene un divisor de frecuencia que es este con un 0 vale 1 y con un 3f vale 64 entonces tenemos 64 rangos de divisiones de frecuencia ahora una vez que nosotros sabemos la frecuencia de nuestro sistema dividimos sobre el contador y que inicia en 1 ok entonces sería nuestra frecuencia entre 1 nuestra frecuencia entre 1 es mayor a mi frecuencia máxima permitida por lo que sería mi mi sistema sí ok si sí es mayor hago otro ciclo y vuelvo a igualar el registro de frecuencia y divido entre ahora entre el siguiente valor que sería un 2 sigue siendo mayor sí y lo vuelvo a a dividir sigue siendo mayor sí lo vuelvo a dividir de hecho este sería acá lo aumento en 1, 1 y este sería un 0 inicio en 0 entonces el primer valor sería 1 y la frecuencia del sistema entre 1 es mayor sí ok vuelvo a dividirlo entre 2 después entre 3 entre 4 entre 5 hasta que sea menor a mi rango permitido una vez que lo encontremos entonces podemos quitarnos de este ciclo while y simplemente tenemos que hacer lo siguiente si mi contador mi registro de contador es menor a 64 significa que sí estamos correctos pero para que para evitar estos números mágicos vamos a poner flash guión bajo ctl2 guión bajo fn guión bajo más ok creo que sí se llama así no me lo está aceptando ok porque no me está aceptando esta situación significa que el club porque es club drive también tenemos que poner bueno vamos a jalar toda la flash ahí está ahora sí ctl2 guión bajo fn guión bajo y le ponemos la máscara que sería 3f más 1 ok entonces si el contador es menor a esta situación o sea es menor a 64 de hecho es menor o igual a 64 significa que hemos cumplido con la frecuencia y simplemente restamos 1 al contador porque recordemos que el contador tiene un valor de más inicia en 1 después en 2 3 hasta 64 que es el valor máximo y listo entonces aquí mientras que es esto y y que el contador sea también menor a 64 este ok perfecto menor a 64 vamos a ver si es cierto digamos que nuestra frecuencia de reloj es altísima y no alcanzamos a llegar a este rango ok digamos que es eso entonces el último valor este va a valer 64 ese todavía está válido esa división chido entonces llegamos aquí dice oye este bueno empieza a 63 no es válido inicia el siguiente ciclo sigue a 64 es válido esa parte divido la frecuencia entre 64 y y de repente dice ok a ver alcancé la frecuencia pues no pero el valor ya no es menos de 64 ya vale 64 entonces ya no podemos aumentar un siguiente rango entonces me salgo de este while y lo que hago es simplemente checar si el contador de hecho aquí sería lo mismo si el contador es menor o igual a 64 significa que tenemos un contador válido y si tenemos el contador válido simplemente regresamos el contador a menos menos si no tenemos el contador y una vez que tenemos el contador válido ahora sí podemos decir que el estatus es ok ya podemos decir que hemos encontrado y podemos inicializar la memoria flash correctamente le ponemos ok y por último simplemente vamos a escribir lo que sería flash guión bajo guión bajo vc clock divider clock divider en flash y en ram entonces vamos a poner primero en flash clock divider el divisor que sería simplemente el comfregister y listo con esto inicializamos el sistema y retornamos simplemente lo que sería de hecho en lugar de un ok podemos retornar la frecuencia no real si vamos a retornar la frecuencia real que sería uin32 guión bajo t si fíjense eso está mejor eso está mucho mejor uin32 entonces este de error ya se va este de error ya se va y ya tengo la frecuencia si si no si no se cumple esto la frecuencia sería de 0 ok entonces significaría que estamos mal y si no se cumple esto pues también la frecuencia register es igual a 0 indicando que no se cumplió el sistema excelente y mejor regresamos la frecuencia si creo que es es mejor es más ilustrativo ok excelente entonces listo con esto ya ya obtenemos la información y pues vamos a eliminar el de period y el de frec frec y period también se van y nada más nos quedamos con el init en el punto h agregamos el init y vamos a compilar a ver si no hay ningún error y con esto terminaríamos este primer video de cosas avanzadas de la flash ok vamos a revisar por ahí ocurrió un error vamos a ver cuál es dice que hay cuatro errores dice que un pointer ah ok aquí sería un valor de dos no no era un registro no era un arreglo perdón era solamente una variable normal sencilla entonces vamos a a ver si todo esto funciona correctamente ahí está perfecto este set lock ah mira aquí me faltó esta parte y aquí nomás es uno de hecho podríamos aprovechar para ver si podemos inicializarlo ¿no? vamos a ver si si lo detecta correctamente las frecuencias que yo necesito creo que si es algo que podemos tomarnos ese tiempo en este video para no no truncarlo entonces vamos a a poner aquí wind vamos a eliminar todo esto ahí está y vamos a agregar esa parte que está ahí ok entonces checamos que no esté ocupado el ah ok y esta parte la tenemos que agregar en el init el init tenemos que decir que no esté ocupado primeramente entonces tenemos que decir oye está ocupada la memoria flash si está ocupado primeramente ahí quédate mientras que se desocupe o la memoria esté sin hacer absolutamente nada ¿no? porque puede ser que yo quiera reinicializar la flash entonces tengo que esperarme buen punto buen punto listo entonces ahora sí vamos a cargar en la flash en el proyecto de la flash vamos a agregar eso vamos a poner flash guión bajo guión bajo guión bajo u32 init ahí está y quiero que sea el argumento el reloj sea de no sé vamos a iniciar con flash guión bajo en clock smslk que sería el de 8 8 megahertz y vamos a ver si es cierto y aquí este lo cambiamos a 32 32 y le ponemos aquí flash freq ahí está y que dice en 0 y este se lo asignamos por aquí pues vamos a ver vamos a ver si este está funcionando correctamente ¿no? está alargando bastante este video pero creo que vale la pena esperarnos al resultado para ver si hemos hecho bien la implementación ¿no? si no lo hemos hecho bien pues ¿de qué nos sirve? vamos a poner un breakpoint aquí en la flash lo ponemos saltamos a la flash bien ok obtenemos el argumento smslk el sys freq es de 8 megas perfecto checamos que la flash no está ocupada no está ocupada checamos si la frecuencia del sistema es mayor a la frecuencia mínima si empezamos a hacer las iteraciones que sería primero 8000 no entra después sería 4 millones después 2 millones 666 después 2 millones 1 millón 600 ok vamos ahí bien poco a poco iterando sobre esa situación ya casi llegamos ya casi llegamos por aquí ahí ya está ok ya vemos que si es menor ahora si la frecuencia real ya es menor checo si el contador es menor al máximo si le resto 1 al contador que sería 16 ahí está 16 y después lo seteo al divisor eso estaría en la flash tl2 ahorita sería fcel que sería el smslk y ahorita debería de cambiar al valor de 16 en esos puntos ahí está 16 1 en el bit número 4 excelente está funcionando bien y va a retornar por la frecuencia seteada real excelente con eso con eso más que suficiente bueno podemos poner el aclk podemos poner el aclk para ver que nos regresa un 0 aclk entonces voy a compilar y vamos a ver que debería de regresar un 0 porque no cumple los requerimientos los requisitos ahí estamos entramos a la función el clock es 32768 y no cumple y regresa un 0 perfecto y por último el smslk el smslk que este smslk no es tan preciso pero pues vamos a ver si también podemos obtener una frecuencia aproximada vamos a ver voy a breakpoint entro a la función obtengo el valor del mslk que en este caso está en 756956 ok ahorita no inicializamos el DCO o que onda tuvimos que verlo inicializado no no inicializamos el DCO ok es buena buen punto este quitamos esta parte del DCO entonces estamos en 800 aproximadamente 800 megas entonces lo ponemos checamos si esta es mayor y empieza a disminuir y ya quedó no hombre esto está super interesante bien pues en esto dejamos el video en el siguiente video pues empezamos a ver las funcionalidades del erase ¿sale? muchas gracias y hasta luego ¿sale? ¿sale? un saludo ¿sale? ¿sale?